María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde, tú, como en Cana de Galilea, has visto que nos faltaba el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en nosotros. María, casa de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre del humilde. ¡Qué inmensa alegría, hermanos, poder celebrar hoy a Nuestra Señora del Rosario! Con todo el gozo en nuestro corazón, reunámonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión en el Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Vamos a reconocer humildemente ante el Señor nuestros pecados. Miremos a María, humilde, la pequeña, y esto nos hace descubrir el amor de Dios. Y viendo este amor, sintiendo este amor de Dios, es cuando sentimos dolor de nuestros pecados. Por eso, con la pequeñez del corazón contrito y humillado, digamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Ten piedad. Oremos. Señor derrama tu gracia sobre nosotros. Que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo. Para que lleguemos por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a sentarnos en torno al altar hermanos. Vamos a escuchar. La escucha produce la fe. O sea la fe viene de la escucha. Por tanto pidiendo la fe de María. Pues escuchemos. Vamos a dejar que la palabra toque nuestros corazones. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Después de subir Jesús al cielo los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los olivos. Que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé y Mateo. Santiago, el de Alfeo, Simón, el de Celotes y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres. Entre ellas María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Respondamos al salmo hermanos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Vamos a ponernos de pies, hermanos. Así como resucitados es lo que significa. Escuchamos la proclamación del santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. el señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo el ángel gabriel fue enviado por dios a una ciudad de galilea llamada nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado jose de la estirpe de david la virgen se llamaba maría el ángel entrando en su presencia dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel el ángel le dijo no temas maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por hombre jesús será grande se llamará hijo del altísimo el señor dios le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin y maría dijo al ángel cómo será eso pues no conozco varón el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y la fuerza del altísimo te cuida con su sombra por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de hijo de dios ahí tienes a tu pariente isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para dios no hay nada imposible maría contestó aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y la dejó el ángel palabra del señor gloria a ti señor jesús amadísimos hermanos hermanas también los jóvenes y los niños es maravillosa esta celebración que tantas tantas diócesis tantas parroquias en el mundo y especialmente en nuestro continente y bueno y especialmente también en nuestro país tienen la advocación de nuestra señora del rosario entre ellas nuestra arquidiócesis de manizales en esa alegría de ser la patrona y que tiene su origen esta esta fiesta inmensa en en la batalla de lepanto del año 1571 entre esta esta lucha con los turcos hermanos y como allí se ve la victoria del santo rosario la victoria o sea de maría la intercesión es la victoria de cristo pero miren hermanos míos la potencia la fuerza el significado del santo rosario corona de rosas que viene de los salmos los 150 salmos santo domingo de guzmán todo lo que lo que lo que el señor ha inspirado y miren la la fuerza del santo rosario porque pasa todos los misterios de cristo sea propiamente la desde la creación porque aquí tenemos que ver todo el origen de nuestra historia aparecer nosotros en la historia el plan de dios sobre el ser humano la redención que es cristo que nos presenta de nuevo al padre purificados sanados a través de sus llagas la salvación que significa unir la voluntad de dios ya dentro de nosotros porque esta era la ruptura original el pecado entre la voluntad de dios y la voluntad de nosotros del ser humano y esta realidad de celebrar a maría pues la vemos a ella en el plan de es de la salvación o sea ya pensada por el padre en este texto que acabamos de escuchar de san lucas que es es el anuncio del arcángel ángel gabriel a la santísima virgen maría la encarnación maría de nazaret pues descubrimos los protagonistas quisiera señalar los protagonistas para que comprendamos muy especialmente la la fiesta de hoy el primer protagonista es dios naturalmente dios 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 padre el segundo protagonista mejor la segunda protagonista es maría maría quien miramos con toda con todo nuestro corazón y el tercer protagonista es el espíritu santo el cuarto pues jesús fruto de tu vientre jesús y el quinto protagonista pues la salvación la salvación y para poder comprender fijemos nuestra mirada en dios en primer lugar dios el padre el padre que ya por millones de años ha preparado el lugar para el ser humano podemos actualizarlo en nosotros millones y millones de años para preparar el sitio para nosotros digámoslo así simplemente el sitio que es la creación con todos los detalles de la creación que son signo del amor del padre el amor cada detalle basta que mires mires cuidadosamente el movimiento de las criaturas el orden la belleza y allí te das cuenta de lo que significa el jardín todo preparado para ti para mí así lo canta el salmo 8 quién es el hombre para que te acuerdes de él el ser humano para darle poder lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos has visto la fuerza y el poder del amor de dios que atribuye precisamente a dan le dice da el nombre a las criaturas dar el nombre significa posesión significa que la creación está al servicio al servicio del hombre pero no encontraba una ayuda equivalente equivalente a él porque no podía entrar en diálogo con el pajarito con el con el perrito con el leoncito necesitaba necesitaba un tú y este tú ha sido dado en la mujer la mujer y ya que del hombre ha salido pero en esta creación de la mujer no participa el hombre o sea que no viene del hombre es dios cirujano que abre el costado del hombre en un sueño quiere decir que no participa él sino que recibe recibe y sale la mujer y la pareja ya es signo de la relación nupcial en la que dios va a entrar con su pueblo por eso vamos a ver dice san juan crisóstomo cuando jesús duerme en la cruz vemos el nuevo adán que duerme en la cruz y de su costado sale la nueva eva la iglesia hermanos míos con maría al pie de la cruz no podemos perder el momento de la cruz y maría al pie de la cruz donde ella ella como criatura ya es la primera creyente y mira el costado abierto de cristo y de allí de este sufrimiento unido a cristo nace la iglesia de iglesia tú y yo los bautizados pues el padre dios padre actúa a través del ángel el ángel que anuncia el ángel que habla a la mujer a la nueva mujer ese es la el énfasis de esta palabra la nueva mujer porque si por una mujer entró la desobediencia precisamente el pecado que es hacerse dios de sí mismo el ser humano por una mujer ha entrado la salvación o sea el sí de maría al padre a la voluntad del padre por eso en ella en maría ya encontramos a la criatura humana restableciendo otra vez mira la por eso la nueva creación la voluntad de dios con la voluntad humana allí en ella está la plenitud de esta unidad de la voluntad que era la ruptura del paraíso o sea la ruptura el pecado que se dice así en griego ruptura pecado entre la voluntad de dios y la voluntad del ser humano por eso el ángel en el ángel ya aparece la voz de dios la presencia de dios que habla a la mujer y también actúa dios a través de la creatividad de la acción creadora del espíritu santo el espíritu santo dice el ángel hablando dios mismo a través del ángel no te preocupes porque porque la sombra mira la sombra te cubrirá la sombra que es como la nube la nube por eso del espíritu santo y concebirás y darás a luz un hijo ahí está el tercer el tercer canal del padre de dios para actuar en la historia el hijo a través del hijo o sea que dios actualiza su amor a través del hijo del hijo de jesús en el vientre de maría que nace nace para que todos tengamos la vida en abundancia la segunda protagonista es maría ella y maría representa la humanidad hermanos míos la humanidad que había cerrado la palabra a dios ahora en maría es la humanidad que escucha la voz de dios tenemos en el origen mira mira toda la parte de la creación y el capítulo 3 del génesis nos dice de dónde viene el mal el sufrimiento que es cuando la humanidad en adán y en eva por eso la humanidad todos los hombres y todas las mujeres no escuchan la voz de dios deciden hacer su propia voluntad ahí está la ruptura ahora en maría la humanidad la humanidad responde a dios escucha la voz de dios escucha escucha su palabra en maría maría es la humanidad que acoge la palabra de dios la acoge en la escucha y la acoge en su ser la palabra de dios jesucristo el verbo hecho carne maría es la humanidad que obedece es el tipo de la humanidad o sea quien en ella en maría responde con el fiat es la humanidad entera que le dice sí al creador sí al padre por eso en ella se descubre lo contrario a la humanidad primera que ha caído luego en babel la división de las lenguas por la soberbia que es lo que representa babel la soberbia en maría encontramos la humanidad pequeña humilde ves lo contrario de la soberbia la humilitas en maría está la humanidad la humanidad que ya se deja vencer dentro la soberbia o sea por eso digamos toda la exaltación de maría engrandece mi alma al señor porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación y es impresionante la revelación en las palabras de maría la humanidad que llega a darse cuenta que el poderoso rechaza al soberbio también santiago en el capítulo 4 versículo 6 te va a decir dios rechaza al soberbio pero se fija ahí vemos toda la escritura en el humilde en el que se estremece ante sus palabras maría maría que se estremece ante la palabra del ángel que es dios que actúa y que le habla y ella se estremece con un sí con un sí como una trompeta hágase en mí según tu palabra es la humanidad entera que dice sí ya es la nueva creación por la nueva mujer que ha tomado del árbol y ha comido o sea del nuevo árbol de la cruz toma y come la primera mujer toma y come del árbol prohibido prohibido significa aquel árbol del cual dios le pedía al ser humano a la humanidad no comer que es que es la soberbia que es el engreimiento de sí mismo es la ciencia acumulada para sí y no para el servicio no para el amor es ese árbol que so pena de muerte que con las consecuencias la muerte el salario del pecado la muerte ahora en maría es la humanidad que entra a comer del árbol de la vida y que el apocalipsis en el capítulo 22 va a decir el trono de dios estos ríos de agua viva que son el espíritu santo el trono de dios que es el padre y el hijo el cordero degollado el cordero ahora en el nuevo jardín en el nuevo jardín una nueva creación puede alargar la mano y tocar del árbol de la vida que es cuando comemos del pan pan bajado del cielo y bebemos de la sangre derramada por el perdón de nuestros pecados por eso maría ella hoy nos abre las puertas del paraíso porque nos permite entrar entrar el santo rosario va haciendo que estos misterios se transparenten en nuestra historia la grandeza del santo rosario cuando cuando es las palabras del ángel divinas ave maría dios te salve maría llena eres de gracia que jaritomene el señor está contigo en la humanidad que siente la presencia de dios el emmanuel dios con nosotros en maría en la nueva arca de la alianza que tiene el pan bajado del cielo la dinastía ya en david con san jose a quien celebramos con tanto amor este año especialmente y con la nueva ley que es la bienaventuranzas la ley del amor el nuevo decálogo tenemos la vida de maría y por eso el tercer protagonista es el espíritu santo el espíritu que ya podemos hablar de la teofanía la 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 digamos la manifestación del espíritu desde la creación el ruach el ruach por el cual las aguas vuelven ya o se organizan entran un orden después del caos que es lo que significa el primer sirio hermanos el caos que viene la luz y por eso el espíritu que acompaña en el antiguo testamento toda la obra la obra de dios a través a través de abraham a quien dios le habla abraham y con él empieza en el capítulo 12 del génesis toda la historia salvífica y que va llevando poco a poco luego con con el pacto el pacto la alianza realizada con moisés en el sinaí y luego los profetas que van por la acción del espíritu santo anunciando como la historia va siendo historia de salvación la acción de dios en nuestra historia y la teofanía la manifestación del espíritu en el bautismo de jesús ahora tenemos en este momento en el anuncio del arcángel vemos la la manifestación del espíritu que cubre con la nube a maría la presencia la shekinah la presencia nueva porque tenemos el nuevo santo de los santos el santísimo el santo de los santos ya en su vientre jesucristo el señor ahora el espíritu santo que es el que da a entender a conocer y luego lo encontramos precisamente actuando viene en pentecostés y por eso la primera lectura de hechos de los apóstoles nos ha referido a maría que acompaña a los discípulos cuando se va a lanzar ya por la acción del espíritu santo la nueva humanidad con la fuerza de pentecostés o sea el anuncio gozoso del evangelio al mundo y ahí es donde entramos al protagonista principal que es jesús 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 que nos muestra el amor del padre jesús el emmanuel el dios con nosotros que por eso en maría con ella al pie de la cruz entrega a juan entrega juan la madre se despoja absolutamente de todo su ser hasta de la madre del amor de la madre para que tú y yo tuviéramos en nuestra casa el amor de la madre que nos lleva a él a él que precisamente en las bodas de canar recuerdas los novios que están entrando en crisis ese es el sentido propio de la humanidad la humanidad que va perdiendo el amor el vino la alegría la fuerza la fuerza de dios dentro de la humanidad misma y maría entra a interceder por por la humanidad ella que es el signo de la humanidad nueva y hace lo que él le diga o sea ella es la que obedece y hace y cumple la voluntad del padre y le dice a todos los seres humanos a ti y a mí hagan lo que él les diga o sea es toda la entrega absoluta del amor que jesús ya precisamente al costado abierto nos entrega la eucaristía por eso maría eucarística teniendo en cuenta hermanos algo maravilloso el origen de la humanidad de cristo es maría el origen de la humanidad o sea el cuerpo de maría que da origen al cuerpo de cristo es la sangre de maría por eso maría eucarística es donde entra ahora el quinto actor de este pasaje que escuchamos maravilloso que es la salvación la salvación se da la liberación total no jesús jesús que en la sinagoga hoy se cumple esta palabra los ciegos ven he venido para anunciar a los pobres la alegría la buena noticia a sacar de la mazmorra del cautiverio a quien está en sombras en tinieblas de muerte a ti y a mí que a causa del pecado no vivimos morimos ahora ahora la salvación es jesucristo que asciende al padre mostrando sus llagas y nos lleva con él redención redención nuevamente al padre no reconcilia con el padre para que tú y yo tengamos la vida la vida plena nos ha abierto el cielo por eso el cielo comienza desde aquí cuando hacemos la voluntad del padre hermanos cuando hacemos la voluntad del padre o sea hágase en mí según tu palabra lo decimos y el padre nuestro hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo la salvación es esa unidad de la voluntad divina unida a la voluntad humana ahí está la plenitud que la encontramos en maría el santo rosario hace presente cada misterio desde el nacimiento desde el anuncio del ángel hasta la hasta la coronación de maría como reina universal de todo lo creado es la grandeza de esta fiesta hermanos míos que pues hoy nos alegramos alegra nuestro corazón para que todos podamos ser partícipes por el bautismo de esta nueva humanidad redimida y por eso nuestra acción en el mundo es nueva es sal luz y fermento para que el mundo crea y tenga la vida hacemos creyentes nos ha dicho ya tertuliano en el apoco apologético en el número 18 verseto 4 dice cristiano no nace se hace o sea hacemos creyentes es nuestra misión hacer creyentes en cristo hacer creyentes no nacemos creyendo maría la pequeña maría es la primera creyente la que nos nos hace capaces por por la fe por la fe de llegar a aceptar la voluntad de dios y poderla hacer transparente en el mundo pues esta es la alegría de esta fiesta la alegría de celebrar la eucaristía juntos hermanos podamos ver este recorrido de la salvación de dios en cada uno de nosotros la presencia nueva en nosotros que es ya el corazón somos templos vivos del espíritu santo y por eso somos la presencia de cristo resucitado en el mundo de tal manera que hermanos míos hermanas queridos jóvenes niños mientras nosotros morimos el mundo recibe la vida esta vida que se comunica por la eucaristía cierra tus ojos un momento dale gracias a dios eucaristeia acción de gracias por la obra que él ha hecho en nosotros la nueva creación y por maría santísima que ha sido como el instrumento de dios que ante ese instrumento dócil él ha comunicado su gracia a cada uno de nosotros dale gracias cierra tus ojos en tu corazón expresa la acción de gracias y vamos a pedirle al padre que escuche que escuche las súplicas que hacemos por el hijo por el hijo por jesucristo por eso decimos decimos jesús presenta al padre nuestras intenciones por esta iglesia por nosotros por todos los laicos por los religiosos religiosas por nuestras dioses arquidiócesis como la nuestra hoy en la patrona por por los sacerdotes que tengamos olor a oveja por nuestros obispos presentar en nuestros dioses y arquidiócesis por nuestros cardenales el papa francisco porque podamos tener una iglesia una humanidad nueva capaz de dar la vida un resto de israel capaz de entregar la vida para que el mundo tenga la luz y la y la existencia nueva en cristo jesús digamos que tu santa madre señor interceda por nosotros que tu santa madre señor interceda por nosotros sol de justicia quien maría virgen precedía cual aurora luciente es que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia que tu santa madre señor interceda por nosotros palabra eterna del padre tú que elegiste a maría como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado que tu santa madre señor interceda por nosotros salvador del mundo que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos que tu santa madre señor interceda por nosotros señor jesús que colgado en la cruz entregaste maría a juan como madre haz que nosotros vivamos también como hijos suyos que tu santa madre señor interceda por nosotros en este día nuestra señora del rosario presentamos a todos nuestros enfermos para la peteñita, la fuerza y la gracia, la recuperación para ella, para Damaso para Clotilde Vanegas, Did Love Bon Armin también para Doña Esperanza Aristizaban en la ciudad de Cali para María del Carmen Achinte y María Praxedis Hoyos la recuperación de todos los niños en procesos de quimioterapia Miguel Ángel Henao, los niños que sufren, son maltratados reciben malos ejemplos, malos tratos clamamos también por toda la formación de la fe de los más pequeños, la iniciación cristiana todo el trabajo de Acoforeg en Colombia la catequesis del buen pastor a nivel mundial las casas de niños catequistas y las familias que ayudan estos procesos de iniciación cristiana clamamos también por todas las embarazadas Isabela Canizales, Valentina Valencia, Juliana Arroyave y nuestras demás Madres del Ejército Durante coloquen en el chat las que ustedes conocen que están en embarazo pedimos también por Sarita Salazar, su formación en la fe por Jerónimo Castro, Daniel Bestue también clamamos por el tercer nacimiento de Leopoldo Vélez González de Don Ángel Miro Canizales de Mónica Andrea Salazar Molina pedimos también por todos los difuntos que han puesto en el chat el tercer nacimiento de nuestros familiares de los que siguen pasando a las manos del Padre por el COVID seguimos clamando por el personal de la salud la IPS y médicos internistas de Caldas clamamos también por todos los desempleados los que sufren, los que están tristes hoy que le damos estas rosas, esta corona de rosas a Nuestra Señora presentamos todas las intenciones que están escribiendo en este momento aquí en el altar en celebración viva se hace presente Jesús y de la mano de María entregamos todas estas intenciones del corazón que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros cada uno cierra los ojos un momento y va a colocar la intención que está allí en el corazón vamos a rezar por ti y oremos los unos por los otros que tu Santa Madre Señor interceda por nosotros acoge Padre las súplicas que hoy con tanto amor te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante solo Dios basta la paciencia la paciencia la paciencia todo lo alcanza Dios no se muda Él es mi confianza nada te turbe nada te espante quien a Dios tiene nada le falta nada te turbe nada te espante nada te espante solo Dios basta Lávame Señor de todas mis culpas purifícame de todos mis pecados oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia prepáranos dignamente Señor al sacrificio eucarístico y concédenos celebrar con sincera fe para que consigamos los frutos de la redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor vemos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad redimida por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 los cielos y la tierra están llenos de tu gloria los cielos y la tierra están llenos de tu gloria oh sanad oh sanai lo alto del cielo oh sanai lo alto del cielo santo . . . santo 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 eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacerdote de la alianza verdadera y se acercan a sus discípulos y En el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Maranatá, 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 ven, Señor Jesús. Amén. 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 Mónica, Andrea, Salazar, Molina, los invito para que en este día Nuestra Señora presenten a sus familiares difuntos, padres, abuelos, conocidos, bienhechores difuntos. A quienes llamaste de este mundo a tu presencia, concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos porque al contemplarte como tú eres Dios Nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor Nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Libranos Padre de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo Señor Jesucristo Y este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Los invito para que este día de fiesta tengamos la plena comunión con el Señor Jesús. Digamos juntos. Yo sé Jesús mío que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti, jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santificame, alma de Cristo, salvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oremos. Te pedimos, Padre, que habiendo proclamado la muerte y resurrección de tu hijo, en estos sacramentos eucarísticos, seamos asociados a su pasión, a fin de participar en el triunfo de su gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Nos da mucha alegría poder estar ahí juntos, rezando, juntos en esta tarea que es la tarea de la iglesia, rezar, enseñar a rezar, anunciar el evangelio. Por eso este canal está a tu servicio, con los videos, con la lección divina, con la liturgia de las horas. A las tres de la tarde siempre la coronilla, hermanos, contemplar el rostro de Cristo en el costado abierto, sangre y agua. Ese es todo el sentido profundo del amor. Y en la noche tenemos el rosario, que especialmente hoy, pues, por Nuestra Señora del Rosario, Rosario, Santo Rosario, pues, los invitamos a vivirlo con especial dedicción. El Padre Germán y yo damos la bendición que llegue con poder a cada una de sus familias y que podamos sentir la alegría de la presencia también de María Eucarística. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bendita eres tú, María. Entre todas las mujeres, María, bendito es el fruto, María, el fruto de tu celo, Jesús. Jesús, María, tú has creído como es que la madre del Señor viene a mí, viene a mí. Bendita eres tú, María, bendito es el fruto, 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 María, bendito es el fruto,